La implantación de la cirugía laparoscópica en el tratamiento de la obesidad morbida ha sido extremadamente importante, que tener en cuenta que antes los pacientes se operaban por vía abierta, por máxima invasión y tenían muchos problemas de ventilación y complicaciones posoperatorias. La implementación o la introducción de la cirugía laparoscópica ha supuesto un cambio radical en la cirugía de la obesidad, de tal forma que hoy en día más del 95% se realiza mediante esta vía de mínima invasión.